Buenos días, mi nombre es Elena Stashenko, soy profesora de química de la Universidad Industrial de Santander y soy presidenta del comité científico del Congreso Latinoamericano de Cromatografía. En este instante me gustaría invitarlos a participar en Colacro, Congreso Latinoamericano de Cromatografía, que va a realizarse en Cartagena este año. Es un evento muy importante en Latinoamérica, normalmente reúne alrededor de 800 participantes, ya han sucedido congresos varias veces en Brasil, en Argentina, en México. Esto es la tercera versión que se llevará a cabo en Colombia. Colacro es un evento importante porque se va a hablar de técnicas cromatográficas y técnicas afinas a cromatografía, que es una herramienta base en química analítica instrumental aplicada a muchos análisis de alimentos, drogas, forense, productos naturales, ambiental, petroquímica y otros. Cordialmente todos están invitados a participar en el Congreso Colacro 2020 a realizarse en Cartagena. Químicos, ingenieros químicos, biólogos, bioquímicos y todos los tecnólogos de áreas afinas a química pueden participar, enviar sus trabajos, encontrarse con la gente muy importante en el mundo en Cartagena. Bienvenidos todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!